Un poquito, ¿no? Un poquito más, porque me duela. Bueno, regresamos con más en nuestro programa Medicina Naturista al estilo Doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla, Puebla de Zaragoza, Puebla de Los Ángeles, Angelópolis, la gran Angelópolis de Puebla. Miren, a través de YouTube nos puedes sintonizar en mi canal, Doctor Antonio Chávez. Escuchen público bonito, público hermoso, gente adulta. O sea, si nos quieren ver en vivo y en directo, pueden vernos. Este programa lo estoy grabando siempre y lo subo a internet, a sus nietecitos. Bueno, hemos visto niños, como hoy nos tocó ver un bebé como de año y medio, como pon tú dos años, pero ya estaba con el celular, mira, y bien que entraba a YouTube. Son increíbles esos niños. Hasta los nietecitos de cinco años, le ponen YouTube, le ponen YouTube, le ponen en YouTube Doctor Antonio Chávez, y luego, luego van a ver todos nuestros videos. El video de hoy, el video del viernes pasado, ya están ahí. Que nos vean, anoten mí los datos, y te mandamos productos naturistas a todos los estados de México. Todos los estados, a Tijuana, a Veracruz, a Tabasco, a Chiapas, a Aguascalientes, a Guanajuato. Tenemos varios envíos de Silao, Guanajuato. También otros para Querétaro, para León. En toda la República Mexicana te los mandamos. Mira, te llegan al otro día, tú pagas nada más el envío. Nada más nos depositas el importe, nosotros te lo decimos, pero nos vas a hablar al 01-22-22-48-8893 o a mi celular, 22-25-47-22-89. Susi, mira, yo ya me quedé asustado, ¿no? Bueno, yo no soy nervioso. Realmente no tengo nada de nervioso. Soy platicón, metiche, chismoso, nada más. Eso sí. ¿O no? Sí. Nada más. Eso no es punto. Criticón, hasta donde se pueda. Metiche a morir. Metiche a morir. Pero así somos los doctores. Si no, ¿cómo cambiaríamos la vida? Dígame usted. ¿Cómo cambiaríamos la vida o el concepto de salud de enfermedad? ¿Cómo cambiaríamos la toma de medicamentos? ¿Cómo cambiaríamos la psique y la persona, la forma en que piensa? La gente acá en mi estado de Puebla, en mi estado de Tlaxcala, que son los que a mí me importan, que a mí me interesan, porque aquí es donde yo vivo. ¿Cómo yo no les hubiera cambiado si hace 30 años les decía, tomen jugo de napal, sábila, choconostre, tómense el tónico de la vida, cepíense la piel con un cepillo de lechuguilla o de isle? ¿No les hubiera yo cambiado ese concepto de vida desde hace 30 años si no fuera así? ¿O no, Susi? Amén. Susi no sería así. ¿O no? Sí, no, otra vez. Porque, Susi, mañana vas a cumplir años. Así es. Otra vez, otra felicitación de mensaje de texto. ¿No? El viernes lo celebramos, no, el domingo en familia, ¿ok? Bueno, felicidades, doctora Susi, feliz equipo de trabajo. No, pues sí, sí, realmente estamos felices, ¿no? Bueno, me encanta cómo consulta su alegría y muchos abrazos para usted, doctora Susi. No, pero de veras, no se vayan con la pinta. Yo me río mucho, pero... No, 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 ella es feliz, tú eres feliz. Soy seria, o sea, yo trabajando, hasta les caigo gordo porque soy muy regañona. Esa es la verdad. Bueno, aquí es otra cosa, pero digo, con los pacientes tienes que mostrar seriedad. Claro, sí, sí, sí. Tal cual es. Lo siento mucho también. También, este mes también cumplo 20 años de egresada de la universidad. Este, muy pronto vamos a tener una reunión de generación. Y bueno, ya es un buen de tiempo trabajando. Así que no puedo tener 30 años, es mentira. No puedo tener 20 y tantos años puesto que llevo 20 años en la profesión como médico. Digo, que también haya salido chiquita, esa es inteligencia. Eso también desador, no veo, pero es verdad. Salí joven, pero si son muchos años, ya creo que he realizado muchas cosas en la vida. Lo más importante para mí es haber tenido a mis dos chiquillos tarde, porque no me preocupaba ser mamá. Pero bueno, ahí están los dos chiquillos. Ya planté un árbol, pero tampoco me quiero morir. Apenas voy a la mitad, a la mitad. Me faltan muchos años más y seguir trabajando, seguir consultando y ver la realización de alguno de mis dos hijos que haga lo que nosotros hacemos, ¿no? Que eso es lo que queremos, la continuidad de esto que es bonito y bueno, faltan muchos años más para eso, pero eso me gustaría ver. Que alguno de mis hijos quiera seguir lo que nosotros estamos haciendo. Claro que sí. Es hermoso, ¿no? Señora de las cuatro décadas. Ahorita, a ver si Jimmy ahorita nos busca ahí el tema de Señora de las cuatro décadas. No, pero... Con Ricardo Arjona, con Ricardo Arjona, dedicada a ti, la vamos a poner con todo el gusto del mundo para que todos escuchen esta melodía, esta canción dedicada a Susy, de mi parte, para la Señora de las cuatro décadas. Toda una dama, toda una señora, señora de las cuatro décadas con Ricardo Arjona, no las mañanitas, porque de mañanitas no tiene nada. Señora de las cuatro décadas con Ricardo Arjona. En cuanto Jimmy la tenga... Y ella no se alaba o insulta. No, pero es que eres maravillosa como doctora, como persona, como mamá, una persona muy brillante, que ha estado pegada a mi lado, ahí como chicle mal pegado, pero bien pegada ahí, que me has ayudado en mis altas, en mis bajas, en los momentos más sublimes de mi existencia. Has estado pegada a mí y me has ayudado a ser lo que soy ahorita. La verdad, sí. Eso es gracias a mí. No, gracias a Dios. Y gracias a Ricardo Arjona por este bellísimo tema. Nosotros somos la semejanza de Dios. Bueno, eso sí, 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 claro, claro. Pero tú eres Diospicio. Entonces, miren, síganos hablando, miren, padecen de los nervios, todos son nerviosos y a todos nos puede dar alopeciareata, psoriasis o vitinia. Y vamos con Ricardo Arjona y la canción Señora de las Cuatro Décadas para esta bella mujer que está comiendo, pues está en la cuarta década de la vida y que sonríe mucho y felicítenla, no le den regalos. Miren, con un mensaje de texto. Vamos con Ricardo Arjona y Señora de las Cuatro Décadas y desde Puebla de Zaragoza, México, sin ponerle las mañanitas. Estas son las ardillitas, las ardillitas, ¿sí? Porque, ¿sabes qué? Ya está mucho texto de las mañanitas. Las mañanitas, por si es india. Las mañanitas, por si es india. Las mañanitas, por si es india. Está con Bart. O para que no lo hagas. ¿Con Bart? ¿Bart Simpson? O Barney. Señora de las Cuatro Décadas. Para ti, Susi. No me ponga mi novia, se me está volviendo bien. Pues seguimos aquí con Señora de las Cuatro Décadas. Señora de las Cuatro Décadas. Esta es para ti. Que bonita canción, muy bonita. Sigamos escuchándolas. Este cotoque sensual y esta fuerza volcánica de tu mirada. Eso es la Señora de las Cuatro Décadas. Así es, Susi. Mañana cumple cuarenta y cuatro años. ¿Verdad? Toda una dama, toda una doctora, toda una excelente mujer. Gracias, gracias, señor. Dedicada a ti, Susi. Gracias, señor. Así que, señora. No le quites años a tu vida. Mejor. Así eres mejor. Ok. Está dicho todo. Regresamos. Regresamos aquí a tu programa Medicina Naturista al estilo doctor Antonio Chávez. Gracias, señor. ¿Qué sentiste, Susi? La pura vibra, hombre. Si se te ve tu carita. ¡Wow! Yo te puedo decir. Ya llegué a esa edad en la que yo te platicaba hace muchos años. Y me causaba gracia escuchar esas canciones. Porque no me imaginaba, cuando un compañero andaba con una mujer de veinte años, con una señora de cuarenta, jamás no imaginaba que iba a llegar a esa edad. Entonces, estaba de moda esa melodía y yo decía, él se la cantaba, se la dedicaba con mucho amor, ¿no? Era su amor la señora. Y yo decía, bueno, ¿qué? ¿De qué que llegamos a esa edad? Pues ya llegamos. Ya llegamos todos a esa edad. Sí, sí, sí. Ahorita tenemos cuarenta y cuatro años todos. Porque todos somos Ayotzinapan, señora. Sí, o sea, yo estoy hablando de mi generación. Todos somos personas entre cuarenta y tres a cuarenta y seis años, más o menos. Y sí, ya pasaron los años. Y ahora sí, como dirían, somos este... Ayotzinapan. Gracias, señor. De nada, señor. Yo pues, si mejor seguimos hablando de la neurodermatitis, que también se da por el estrés, por los nervios. Ay, no, no. Es que con estos nervios quedan. O sea, que a eso le llaman el líquen plano. Líquen. Oye, Susi, a ver, a ver, a ver. Yo quiero que, por favor, la gente que nos está escuchando aquí, en Encuentro 920, esté consciente de que si es nerviosa, que padece de los nervios, que no puede dormir por los nervios, que tiene problemas económicos y mentales, porque todo está en la mente, Susi. O sea, realmente los problemas no son problemas. El problema es uno. El problema eres tú. Tú. Tú que te lo imaginas, te piensas. No hay problema. Todos tienes una solución. Yo siempre les he dicho, si Dios permite que las aves que andan en la calle, coman, duerman, tengan hijos, vivan, no se enfermen, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Todo se va a resolver siempre y cuando tengamos una actitud positiva. Paciencia. Que todo pone, Dios pone todo en su lugar y todo se resuelve. Tranquilas, mis amigas. Compren mejor mi remedio floral de VAT, el MDMT. El remedio floral para el estrés, para que se tranquilicen. Es que de eso te iba a hablar. Mira, hay mujeres que por el estrés se hacen unas lesiones tremendas. Se rascan el rascado inmenso. Pero si hasta a mí me da como son en la noche. Ajá, en las manos, en los brazos. Se hacen unas lesiones semena por rascado. Claro. Por la neurodermatitis. Aparte de eso, fíjate que este tipo de problema, pues obviamente es de tipo nervioso también, ¿no? También dice que tiene una base de origen autoinmune. A veces la confunden con la psoriasis. Por eso estamos hablando muy relacionado a esto. Por esta, o bien con la alopecia, porque también por neurodermatitis se puede caer el cabello. También se cae el cabello. Porque se cae el cabello, ¿no? Todos esos tipos de enfermedad. Pero para eso tenemos suplementos alimenticios que te pueden ayudar a fortalecer. Entre ellos hablábamos del zinc, que también te ayuda para la piel, la vitamina E. El magnesio. El magnesio. Estamos hablando incluso del calcio. Claro. Y bueno, de los remedios plurales tenemos el MBM3, el estrés. El remedio de rescate también les ayuda muchísimo cuando hay ese tipo de problemas. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Controlar. Las tabletas B2, te vas a tomar con esos para los nervios, una a tres veces al día. Tenemos las tabletas de cava que también te sirven. El extracto de lúpulo, el extracto de hipomoea. Y bueno, cualquiera de estos tratamientos que tú hagas, en combinación con todo lo demás que te estamos diciendo, nosotros te podemos dar el tratamiento o la orientación naturista necesaria. Incluso va muy de la mano con una alimentación que sea rica en frutos integrales, ¿no? Vamos a la dirección. Regresamos con Leti para que nos dé algunas recetas para dar los nutrientes necesarios. Dirección, compadre, en Puebla. Creo que sí, creo que vamos a estar consultando aquí en Puebla. La prueba de la doctora Chávez y la doctora Susi. Aquí en Puebla, 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 en Puebla. La blade que está hacia el lado derecho te indica lo de donde estamos. También te invitamos a que visites nuestra pienda. Todos estos productos los puedes conseguir en Boulevard Norte, 36 Poniente. Boulevard Norte, 36 Poniente. Puebla, en 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 Puebla. Yo soy también Ignacio Flores y te invito a que me visites el día de mañana. Voy a estar allá en el disco de las Flores a partir de las 12.30 y te invito a que estés escuchando este programa todos los días y mañana vamos a dar las promociones. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.